Estamos con la cantante cubana Bernice Hernández, ella ha sido pareja durante nueve años del empresario Carlos González, dueño del Tumbao, quien ayer apareció en este Ampai con Cindy Marino, ayer no lo pudimos identificar, pero era él el que apareció con ella chapando en la zona VIP del Tumbao. Bueno, nosotros ayer dijimos que no podíamos identificar muy bien a la persona porque la imagen estaba un poquito borrosa, pero sin embargo hoy ya sabemos que es él. Bernice Hernández llegó al Perú hace nueve años como integrante de la Orquesta Son Habana en el 2001 y al mismo tiempo inició una relación con este empresario. Ellos tienen un bebé de un año, dos meses de nacido y yo quiero que me diga cómo tomó este Ampai de su pareja, es tu pareja todavía, se han peleado por esto, se han peleado antes, ¿qué pasó? Bueno Ampai, en realidad a mí nunca me ha gustado hablar de mi vida privada, nunca lo he hecho y cuando lo he hecho es porque me han metido, o sea, he estado en el potaje de todo lo que ha pasado, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? Bueno, yo en realidad, yo me fui, estuve en Cuba dos meses, dos meses casi, en realidad yo me fui no solamente a grabar el disco, sino porque ya la relación de nosotros estaba ya en una crisis de esas matrimonías que uno tiene, que, bueno, estaba ya al límite ya, que yo decidí irme un tiempo con el niño para allá para Cuba para pensar bien las cosas, o sea, estar tranquila y eso, y entonces nunca lo dije porque en realidad nunca he hablado de mi vida personal y no... ¿Y cuándo, cuándo te fuiste y cuándo acabas de volver? Eh, yo llegué el día 15, 15 de... Pero entonces quiere decir que desde el 15 de febrero tú ya no convives con el empresario Carlos González. No, yo no... No, no. Entonces, ¿no te ha afectado ver este Ampai? Eh, en realidad sí me ha afectado, o sea, una relación de nueve años en tres meses no se olvida, es una relación, o sea, yo cuando llegué aquí a Perú el único hombre con que he estado, el único compromiso que he tenido es Carlos, esa es la realidad, es el padre de mi hijo, o sea, en tres meses no se olvida una relación de nueve años, imposible. ¿Y si te encuentras con ella ahí? Para mí es... o sea, para mí ella... a mí ella me resbala, o sea, como si no existiera en realidad. ¿Y crees que ellos ahora que ya ustedes están separados públicamente, que tú has dicho ahora que están separados, de repente ya comiencen a darse... comiencen a aparecer públicamente más? Bueno, yo no le aconsejaría eso a él, porque... o sea, con ese tipo de mujeres... ojo... él es un hombre muy inteligente, un empresario muy exitoso, y... Después de esta mujer, que a mí sí nadie me conoce de nada, y me conocen por mi carrera, llegar a terminar con una persona así, bueno... No le aconsejaría, como padre de mi hijo que es, y mi manager. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Gracias.